Presidente, yo le tengo mala noticia, si los capturaron y ya los liberaron. Ayer oí por el radio que habían sido liberados los agresores y que la presidencia está invitando a un acto donde se encontrará la comunidad con los policías para la reconciliación. No tiene nada de malo el acto, el acto simbólico de que se reconcilie, pero sí hay una enorme preocupación en torno a que le digan a la gente que uno puede salir a darle con palos a los policías o como pasó en el paro, a echarles gasolina, a torturarlos y asesinarlos y que merece una amnistía y un indulto. Ese no es un tema menor, presidente, los dos micos que metieron en la ley de orden público, porque lo que significa es que están extendiendo el delito político. Esto yo lo anuncié desde la campaña del actual presidente Petro cuando él lo empezó a decir, están extendiendo el alcance de los delitos políticos que ya no los habían metido en los grupos ilegales a que también el terrorismo que se ejecuta en las calles en el marco de las protestas sociales tenga amnistía, tenga indulto y tenga derecho a sueldo. Alguno dirá, pero muy bueno que le paguen a un joven. Yo también estoy de acuerdo con que le paguen a un joven. Pero ¿por qué no le pagamos a ese joven que no delinque? A ese joven que es el mejor estudiante, a ese joven que quiere tener un negocio, a ese joven que acaba de tener un bebé y quiere salir adelante. ¿Por qué la plata para los delincuentes? Y les quiero dejar una reflexión que me preocupa mucho. En esa ley de orden público nos están metiendo el mico de los indultos, pero nos están metiendo dos miquitos más, que no son miquitos sino orangutanes, que la gente no quiere ver. Porque pareciera que al gobierno le está empezando a estorbar, senador Miguel, el Congreso de la República. Porque ¿se acuerdan del fast track del presidente Santos? Donde decían, vamos a pasar estos acuerdos rápido por el Congreso y que los del Centro Democrático no puedan hablar, no puedan presentar proposiciones. Así los pasaron. ¿Sabe qué quiere hacer el presidente Petro, presidente Uribe? La incorporación automática de todas esas normas a la legislación colombiana. Basta la firma del presidente y los delincuentes para que todos estemos obligados a cumplir esos acuerdos. Creo que eso es una irresponsabilidad y un atropello contra los colombianos. Y el segundo mico, que la ley de sometimiento, esto es, los términos mediante los cuales van a someter a todos esos grupos ilegales, los quieren sacar por decreto, por decreto, sin llevarlos al Congreso. Ustedes dirán, ¿y qué es la ley de sometimiento? Como la ley de justicia y paz, la que dice cuánta cárcel van a tener que pagar, cómo van a ser los procesos, cómo va a ser lo de la verdad, cómo va a ser la devuelta de la plata. ¿Y sabe por qué quieren eso? Porque se filtró un borrador. Y en el borrador dice que al Clan del Golfo y a todas esas organizaciones criminales les van a ofrecer que paguen 11 meses de cárcel, se queden con el 10% de los recursos y queden ya saneados de todos los delitos que cometieron. Mire, yo en esto quiero ser muy clara, porque lo vamos a necesitar en la oposición, queridos ciudadanos. Nosotros, senador Alirio, el senador Miguel y yo, y los senadores del Centro Democrático, somos 13 senadores. Ellos son 95 del otro lado. Entonces, necesitamos que ustedes entiendan estos temas para que nos ayuden a explicarle a la gente la ley de sometimiento, cómo los acuerdos tienen que pasar por el Congreso para que por lo menos el país sepa y tenga oportunidad de escuchar lo que los de la oposición estamos pensando. Y termino con lo siguiente. El respeto a la fuerza pública es fundamental. A ellos, nuestro mensaje de gratitud, de afecto, de admiración. Pero sobre todo, pero sobre todo, que no se le olvide a los colombianos que la seguridad tiene un solo nombre, que son las Fuerzas Armadas de Colombia. No hay seguridad sin policías y soldados. No hay seguridad sin policías, Gracias por ver el video.